Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el circuito Spa-Francorchamps se va a mantener en el calendario de la Fórmula 1 hasta la temporada 2025 y bueno, como sabemos la categoría reina del automovilismo internacional confirma al circuito Spa para el calendario de la temporada 2025 y bueno, Dominicali agradeció el gran trabajo realizado para mejorar las infraestructuras así como la seguridad y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el trazado Spa-Francorchamps es uno de los que posee más historia en la Fórmula 1 y bueno, tuvo 56 grandes premios en total desde la creación del Gran Circo, los últimos años fueron dudosos para el trazado belga yendo casi a renovación por año y bueno, sin embargo, la máxima categoría del automovilismo internacional anunció recientemente la prórroga para su contrato hasta la temporada 2025 y bueno, como ya se informó dos días antes en esta misma página web Canandrever España de informaciones provenientes de Bélgica hacían indicar que Bélgica conseguiría una plaza del calendario de la Fórmula 1 de la temporada 2025 y bueno, Spa-Francorchamps atravesó momentos bastante complejos donde no tuvo asegurada su continuidad al calendario debido al auge de los espectadores en otras regiones del planeta y la clara intención de la FOM por expandirse especialmente a Estados Unidos y dejar de competir tanto en Europa y bueno, luego de varios años en los que su renovación dependía de un hilo, especialmente luego del desastre de la temporada 2021 cuando no se llegó a disputar ni un solo giro sin la autoseguridad debido a la lluvia. Ahora Spa-Francorchamps tendrá un poco más de estabilidad luego que se anunciara que van a estar presentes en la temporada 2025 y bueno, en estos últimos años Spa-Francorchamps requirió hacer cambios porque tuvieron que mover su fecha habitual de disputa porque en los recientes años solía ser la primera competencia luego del parón veraniego de Europa y este año pasó a ser la última antes de este mismo y bueno, también necesitaron remodelar parte del circuito para hacerlo mucho más seguro y bueno, además se aumentaron las graderías lo que tuvo un impacto este año porque hubo 20.000 personas más que la versión de 2022 y bueno, los organizadores destacaron esto. Ha experimentado un desarrollo significativo en su infraestructura en los últimos años que incluye un aumento de 10.000 plazas en el circuito mediante la adición de dos nuevas tribunas así como una mayor variedad de entretenimiento para los aficionados durante todo el fin de semana incluyendo conciertos y música en vivo Luego del anuncio de parte de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, quien es el actual CEO de la categoría reina del automovilismo internacional quiso destacar la importancia de tener a Spa-Francorchamps en el calendario del Gran Circo y agradeció a los promotores por su trabajo con el propósito de mejorar la seguridad y bueno, esto afirmó el italiano a través del comunicado oficial de la Fórmula 1 Spa es sinónimo de Fórmula 1 ya que fue uno de los circuitos de nuestra primera temporada Estoy encantado de ampliar nuestra relación con ellos hasta 2025 El promotor ha dado grandes pasos el último año para mejorar la experiencia de los aficionados en la infraestructura y se está trabajando entre todas las partes interesadas con un claro enfoque en ofrecer carreras seguras y emocionantes Me gustaría dar las gracias al promotor y al gobierno de Balonia por su continuo apoyo y con esto me despido, adiós, comifuera, chao